Joaquin Phoenix ganó el Oscar como el mejor actor el pasado 9 de febrero, oportunidad que el intérprete, vegano militante, aprovechó para lanzar un contundente mensaje en favor de los derechos animales. Pocas horas después, el protagonista del Joker predicó con el ejemplo, rescatando a una vaca y su cría de un matadero. Un video publicado por Farm Sanctuary muestra cómo la estrella se desplaza hasta el matadero de Pico Rivera junto a una delegación del grupo activista de Los Ángeles, Animal Safe. Ahí se encargan de liberar a una cría y a su madre, informó Zac Pérez.